De los concursos que has ganado de arquitectura, ¿cuál ha sido como el que más te ha favorecido, ya sea para darte a conocer o que obtuviste un mejor resultado? No de bienales, sino concursos de arquitectura, de proyectos, de plantear un edificio. Fue la Casa Tadeo, con Art Daily. Quedó dentro de las cinco finalistas a nivel internacional. Generó mucha polémica. No entramos como concurso, lo publicamos. Y ellos automáticamente lo meten a este concurso de obra del año, de 2016. Y generó tanta polémica. Un boom, ¿no? Que se clavó entre las cinco a nivel mundial. Estaba compitiendo con... Space Workers. Space Workers, con Marcio Fogas de Brasil, Votrón y Nia, nominado Pritzker. Y aquí veo como arquitectos jóvenes, ¿no? Quizá recién egresados. El comentario va, ¿crees tú que alguien, un estudiante que egresa, que tiene uno o dos años apenas trabajando, ¿es conveniente que se meta a concursar así de lleno como para intentar adquirir una obra, ganar un concurso y construirla? ¿O es muy temprano como para...? Aquí está la prueba. ¿Nerto? Sí. Desde el semestre, claro. Pues yo creo que la curiosidad por los concursos habrá sido como el octavo semestre. Pero realmente te va cambiando el chip, te vas creando una disciplina. Y ya cuando tú sales, pues vas pasos adelantados a la competencia. Muy importante porque, no sé, el primer concurso, algo bien curioso, fue en la facultad, diseño de paisaje, cosa que realmente no hacemos. Gané el segundo lugar de dos principales. Pero, aunque fue un chistoso, eso me motivó, ¿no? Me perejé la curiosidad. Y a partir de ahí yo creo que han sido, no sé, 25 o 30 concursos, de los cuales a lo mejor se han ganado, en primer lugar, munición, política, celular, y eso. Y en la estadística, pues, es la responsabilidad. Y es más redituable ganarte un concurso de proyecto que ganar un concurso de obra. Un concurso de obra es que yo le meto dinero y que me reconozcan dentro del gremio, de otros profesionistas. El concurso de proyecto, si lo ganas, una te da una lana, la otra, si tiene el recurso ese organizador, te paga el proyecto ejecutivo completo y queda tu obra plasmada, lo que se dio con el pabellón de la obra. Entonces, conviene más para los estudiantes empezar a perder concursos para que se vayan ubicando en cómo ir atinándole a los que siguen. Si no empiezan, no van a ganar. Así que a la primera sería un volado, ¿no? Es como sacarse el avión presidencial. ¿Qué opinas de la tendencia de los concursos o de cómo eligen los ganadores? Porque en la Bienal del año pasado, la Bienal de México, tuvo mucha polémica generada entre el gremio y la obra de la Bienal. Entonces, ¿tú qué opinas de esa tendencia? Porque las personas que vinieron a calificar que se van a suicidas, que han trabajado, que han concursado. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre eso? No es tendencia, porque esto hubiera pasado hace dos años, cuando más propusieron que pasó lo del terremoto. A este jurado, de tanto concursar, les hicieron este paseo de memoria y tolerancia. La cuestión de violencia ahorita se está notando más en México. Ellos ya lo traían de hace diez años. Y a ellos les toca, por ser reconocidos, hacer viviendas de reconstrucción por del terremoto en Morelos. Y ellos se dan cuenta del problema que es diseñar para poder construir con ese tope financiero. Ahí es donde entramos perfectamente, Chiapas. Nos cayó peor el terremoto. Y sin dinero y sin ayuda de nada. Entonces, a ellos les toca esta experiencia. En el momento que vienen, realmente tuvieron que haber venido ellos en la Bienal anterior a reconocer este tipo de trabajo. Cuarto Mastro ya habían hecho. Que fue reconocido en Bienal también. La Grande. Creo que estábamos atrasados un poquito en ese aspecto. Y qué bueno que se tomó en cuenta. A nosotros nos pasó en 2017, a finales de noviembre, nos reconocen el primer lugar del intercerámico con una casa que tiene muy poco intercerámico. intercerámico. Pero la idea del jurado coincidieron en que era una vivienda óptima para una posible reconstrucción de que acababa de pasar el terremoto. Habían casas de 30 millones de pesos, de 8 millones de pesos en consumo en tercerámico. Que no la tomaron. Fue por el momento. Esa es la parte de irse como actualizando. El arquitecto tiene que irse adicionando a ese momento. para poder entender cómo está la situación. Parece políticamente correcto, pero debería ser simplemente lo que no. Por eso es que quedó. Quedó ese premio. Hay unos, retomando lo que es el arquitecto Anaí, hay unos participantes de concursos que cuando publican previo en la lista de jurados analizan al jurado la obra del jurado como para adecuar su propuesta de arquitectura a lo que el jurado va a ver como para intentar tener un gancho. ¿Has hecho eso tú? ¿Es una técnica que sirve? ¿Que es aplicable? ¿Es aplicable si va para proyectos? ¿Para hacer un proyecto? Para obra no tanto porque ya vas con lo que tienes. Sí, sí, sí. Por ejemplo, en el CEMEX sí hacemos eso. La categoría es vivienda económica. Tratamos de publicar algo que sea de óptimos espacios, más calidad espacial, menos acabados, que es casi todos nuestros clientes en Chérez. Así es. Pero para proyectos sí se hace un análisis en esa parte. Creo que no le atinamos al del pabellón del agua que no era jurado. Después nos enteramos. Pero, por ejemplo, ahí ganó la función. Para nosotros el pabellón del agua es de todas las demás propuestas que estábamos viendo lo factible para construir. O sea, la lógica constructiva ganó. No hay una cuestión de diseño o una cuestión reflexiva. Muchos se fueron a utopías pensando que era un concurso de ideas. Se descalificaron automáticamente. Todo tiene que ver en cómo lees las bases del concurso para poder hacer tu concepto. Y que enamores a ese jurado con el concepto que es para mi experiencia es como que el segundo el segundo gancho. El primero es lo visual. Cómo ven las láminas, qué les llama la atención para que entres a esa categoría en la que ya te suben y bajan a las demás. Y ahora sí, dicen por qué lo hizo es ese texto. Si no tenemos teoría de la arquitectura, si no leemos libros de arquitectura no revistas, nuestra teoría va a ser, nuestro lenguaje va a ser muy coloquial y obviamente el jurado pues lo entiende, dice esto, está copiado a algún lado, el que sigue. ¿Cuál es la obra hasta ahorita que más estima o despacho estima y cuál es la obra que ha ganado más reconocimiento que a lo mejor dices, por la sorpresa la que ganó ese reconocimiento fue la tabela. Tenía unas dudas como interiores y te decía ahí siento que ya la cae. Está, la gente empezaba a filmar muy mal de la casa y ahí se hizo una bolita de miedo de cosas buenas. Pero eso, como es un arriesgue el concepto era demasiado arriesgado a lo que teníamos hasta mi cliente en un momento dudó y me dijo ¿sabes qué? Te voy a dar otra lana y repellame eso. La verdad no, o sea, sí se ve muy bien la doble altura lo que tienes pero que quede más blanca o algo porque está todo así hasta el piso cubrido. Yo tenía una loseta de 60 pesos. Todo eso va andando a generar una inseguridad. Yo sabía que mi concepto estaba muy fuerte pero tal vez los materiales no eran lo sido ni el tope. Si me hubieran dado más tope, o sea, más recurso eso hubiera quedado otra cosa que ni siquiera hubiera sido reconocida. Y la que más ha ganado pues lo hemos ganado la de Fabián. La que más estimas es el mareo. Sí, porque es el despunto. Porque siempre hay una que tú, aunque no sea la más ganadora o la que es la que más te dices que esta es la que yo consideraría que es la mi punta ¿no? de lanza. La más reconocida por cómo nace el Pabellón del Agua es, para mí es un sueño y creo que es un sueño para muchos muchos arquitectos ganar el concurso de arquitectura todavía nos pagaron el proyecto y que nos digan vas a hacer la obra y dejar para nosotros metros cuadrados que salieron de aquí materializados en la ciudad de México. Ese es lo más que no teníamos tres o dos proyectos que llevan dos años en gestión ni siquiera salen de delegaciones de municipios aquí de delegaciones allá desde los trámites porque está de cambios de gobierno factibilidad una licencia de construcción allá de una casita de dos plantas vale 140 mil pesos licencia de construcción permisos y esto nos lo dieron así de que terminenlo ya tienen dos meses ¿no? y hay que hacerlo ¿no? entonces la obra toda la obra él estuvo allá comiendo pan y que después de esa obra se haya hecho ganadora de concursos ya internacionales que es el de Milán segundo lugar en la categoría de urbanismo sustentable y el otro mexicano que ganó segundo lugar en otra categoría es Gaeta y Springer el jurado que estuvo aquí con el ferrocarril las vías de México de Morelos de Cuernavaca entonces que siga y que siga ganando porque faltan todavía más concursos empezamos a concursar del segundo semestre de 2019 nos falta este primer semestre tiene más tiene más concursos todavía esa es la verdad ¿qué equipo necesitas de personas? por ejemplo cuando tienes un concurso de un proyecto ¿a quiénes contratas? ¿cuántos contratas? ¿lo haces tú solo? yo solo hago todo render aparte del fotógrafo y el que te hace las láminas y todo en proyecto en proyecto concurso de proyecto yo en una propuesta le decía al equipo desde Apalusa nos quedamos más tarde sacamos la chamba ya les pago las horas extras y si ganamos ya en Apalusa se perdieron no pasa nada o no hay horas extras si ganamos nos repartimos y ya queda entonces esa vez por ejemplo no le entró nadie yo voy fuera de horario Godínez y empezar en las tardes empezar a hacer fines de semana el concurso se hizo en tres días la preparación del concurso tiene una facilidad algo curioso es de que ese concurso tenemos que entregarlo el lunes y era viernes por la tarde cuando decidimos entrar ya estamos inscritos por la tarde entonces fue express con compañero y hacer primero pues establecer la idea que siempre es la parte más difícil ¿cuántos personas? tres personas siempre lo más complicado en ese momento la idea contra el monte hasta que acordamos algo se trabajó el viernes llegamos sábado por la mañana se desechó la idea y comenzar de cero otra vez y ya pues no sé domingo 10 de la noche estar subiendo el trabajo a la web porque es el último chance que tenemos por eso también eso fue muy gratificante porque de un trabajo tan express teníamos siempre está esa esperanza ¿no? de ganar pero cuando se vuelve una realidad es así un proyecto puede participar una sola vez entiendo ¿no? ¿de un concurso? ah sí ¿en obra? sí son como tipo bienal una vez o sea bueno cuando es proyecto estoy hablando solamente de proyecto es una sola vez ¿no? porque tiene ciertas condiciones pero ¿y una obra ¿en cuántos concursos puedes meter? ya que hablaste de que todos los que existan a tu categoría y casi todos hay casas o sea la casa es la que más puedes explotar en cierta forma sí y alrededor de cuántos llegan a ser como unos o sea en todo el mundo debe haber más de 100 pero que nos dé tiempo de entregar eso tu línea ¿cómo va? la otra vez estábamos platicando ¿no? que es bueno meterlo a la estatal que es la final de acá esta es la nacional y después ¿qué más? esto es como la liga de mexicana de fútbol llegas de ocupación estatal de ahí nacional ahí está la libertadores que es la Oscar Niemeyer es pesadísima lo ganan sudamericanos casi siempre y de ahí viene como una intercontinental de la que ganó Miss Van der Rohe contra Oscar Niemeyer la europea con la americana bueno y ahí está ahí está la asiática y gana una en específico es ahí sí ya entra una cuestión de escalas ahí sí entran no sé bibliotecas museos porque el curado está apuntando una imagínense una escuela en el desierto de Perú ¿cuándo voy a hacer algo así? aquí en el desierto no voy a hacer nada bueno te pueden completamente ¿cómo le entro? aquí hay mucho verde pero este tipo de cuestiones uno va conociendo las escalas nos vamos atreviendo cada vez a apuntarle un poquito más y eso el hecho de estar concursando es que también le vas perdiendo el miedo y como faltando el respeto a muchos ídolos porque de repente entras y pegas y ya no te queda más que decirle maestro disculpe esta vez sí le di la vuelta pero en todo sí son traemos una agenda de concursos ahorita que son como unos 45 para lo que hay de este año 45 con varias obras sí con obras diferentes las tienen ya programadas ya calendarizadas verdejo ya sabe a dónde va a enviar buscando todas hechas hechas límites pero esa era la o sea a eso me refería también entonces tienes esa es la pregunta que todos queremos saber ahorita cómo lo tienes armado pasanos tu calendario para mantener esa constante presencia y conocimiento del concursos porque es lo que es muy importante no cualquier despacho de agua sí pero es un efecto si yo le pongo yo regreso hay un costo beneficio a favor que aprendimos sobre la marcha pero tú de cada 10 ¿cuántos juegas? a veces ni en los 10 puede ser en los 15 o 20 si yo creo que te voy a gastar más como unos 200 250 creo que es un dato bien interesante para todos a veces es lo que nos limita a participar en un concurso sí pero va por escalas o sea empezamos de una por una casa pero en este mundo materialista creo que es un dato bien interesante y de hecho ya que tengo la atención un poquito yo me he dado cuenta que has estado haciendo en sociedades con otros arquitectos arquitectos incluso mayores en el caso de Jorge Valdés ¿esa fórmula está funcionando o te? ¿ha funcionado bien? ¿pide buenos resultados? sí funciona muy bien esa cuestión en un principio no lo hacía me tocó una oportunidad con un arquitecto mayor un ingeniero y es muy difícil corregirle ciertas cosas en obra que me han enseñado este chamo es lo primero que te hice y con el aquí fue un macho muy bueno porque él abrió la cuestión arquitectónica de decir tú me dices cómo lo hago y yo te prometo que lo voy a hacer bien y sí el hotel en San Cris quedó increíble acabados mejores de los que hacíamos nosotros experimentamos muchísimo no hay una base bueno se pueden dar cuenta con este silo no hay una base de decir vamos a este es nuestro material nuestro ingrediente secreto como un chef y de aquí no me voy a mover ya encontré la receta ese estancamiento ese grado de confort se alcanza al no concursar se pueden dar cuenta muchos arquitectos que no concursan y tienen ya le ves la mano y dicen este es de tal persona ya ubica te hace un restaurante una biblioteca una casa con los mismos materiales entonces se pierde la cuestión carácter se pierde completamente el concepto bajo la permisa de que no hay proyectos malos pero si hay conceptos deficientes y lo que el peso que le da a un concurso la seguridad que nos da es el concurso yo tengo una duda si cuentaras todos tus proyectos obviamente hay una evolución en la cuestión de materiales que estás propuesto todo eso pero por lo que decías la receta secreta o sea tú crees que ya tienes un estilo muy definido que sí se se enfrenta en tus proyectos y cómo lo lograste o sea o fue como refletir en proyectos o experimentar es la experimentación que te lleva a gastos innecesarios en obra hay menor utilidad con la experimentación de materiales pero eso te lo obliga el concepto la casa Tadeo es como un catálogo completo de cosas hoy en día agarramos un ingrediente de ellos por ejemplo y le hacemos una almohada completa llegas a la casa Tadeo veías concreto pulido en piso unos muros con un colorante así como esto bóvedas de ladrillo el concreto regleteado que se ve en las tablas la cindra celosías de ladrillo entonces de ahí empezamos a extraer ciertos detalles para un usuario similar que buscaba algo así una ampliación remodelación con un tope financiero pequeño yo tengo que convencer al prospecto de cliente que la calidad espacial no tiene que competir con los acabados porque la mayoría de nuestros clientes aquí son de muy poco recurso pero si pueden ponerle mármol si el mármol costara 100 pesos sin importarles que vengan de acuerdo y en el nivel de proyectos o sea tienes más libertad de poner otras cosas experimentas otro sistema donde no les conozca aun cuando ya se vaya o sea cuando ya se vaya con el pabellón del agua se iba a construir como te liberas de esos temores de decir no conozco sistema de 100% pero realmente no es donde entra una asesoría técnica el pabellón del agua nos lo quisimos aventar al valor mexicano con nuestro soldador nuestro herrero y él nos decía si yo me lo avento son unos ptrs que van así inclinaditos y nos quedan y yo bueno ya está afortunadamente nos quedó mal un estructurista que iba a hacer el cálculo que nos pedía el cliente por un proyecto con el pabellón de allá y a los que contratamos a ligero fue yo él nos entregó algo que yo no había visto todavía como te dan los ángulos cada hhs como es ptr tiene una inclinación y un grado de torsión ¿cómo le iba a hacer mierda? es más metimos hasta topógrafo para la presión de las columnas son 100 metros cuadrados es algo muy pequeño pero tenía un grado de complejidad constructiva en la que nos arriesgamos como concurso de proyectos pero que se resolvió satisfactoriamente gracias a otros componentes en el equipo el trabajar en equipo eso te dio completamente creo que también hay un poquito más como retroalimentación es que tienes que entrar a concursos ¿por qué? porque como decíamos ¿cuántos has ganado? hemos ganado en todos porque cuando pierdes tú empiezas a retroalimentarte y te haces una comparación ¿qué tuvo el ganador? ¿qué deficiencias tengo yo? y ahí es donde te vas dando cuenta y comienzas a experimentar porque siempre el primer concurso es el temor de que tú lees las bases y quieres hacer todo al pie de la letra y dices no, no me puedo fallar un centímetro aquí en escala gráfica hasta detalles mínimos lo quieres hacer como está en las bases cuando muchas veces inclusive romper con ese esquema es bueno son de ciertas maneras entonces perder el miedo participando bueno, están hablando de cómo sacas cuestiones positivas de un concurso que la experiencia es muy buena que has crecido que tus obras te han dado a conocer y ahora y ahora el lado negativo ¿cuál es? o sea, ¿cómo te levantas de una pérdida? ¿te ha dañado? ¿te ha dejado en el suelo? ¿lloras? o sea, no sé ¿qué sientes cuando pierdes y cómo te levantas de eso? ¿quién te anima? los prospectos de clientes ellos empiezan llorando ahí tirados empiezan las llamadas porque ya concursamos en algunas se vienen ganando algunas otras y en redes en Facebook en el mensajero o en Instagram publicamos ese concurso no ganado hacemos una retroalimentación de ellos ¿qué tuvo el primer lugar como para que nosotros no hayamos ganado ¿qué hizo? y ese se rompe el concepto o el esquema de las bases pero se adapta pero a la vez se sale un poquito y eso nutre al jurado al concepto arquitectónico entonces ahí empezaron el hecho de publicar concurso no ganado algunos de Portugal de Tramos y el jurado era Héctor Barroso y decían ¡uh! eres mexicano algo debemos de pegar desde aquel día que somos paisa no ganamos nada pero encontramos detalles de encuadres ¿no? en lo que hicimos de generar tantos muros que hacia un río generábamos ciertos encuadres entonces esa plástica se arriesgue en un proyecto utópico en un sueño en una caricatura lo trazamos ahorita en una casa que nos pidieron en San Fernando el árbol es el que se encuadra entre cuatro muros hay cuatro muros de cobloque eso no lo hubiéramos pensado si no hubiéramos llegado a esta experimentación mediante concurso y la que ganó fue un árbol en pleno río en un río van a poner un espacio el río se lo va a llevar pero es utópico sabemos que no íbamos a ganar que no fue de gran alimentación en el primer lugar para aprender esos detalles pero nuestro proyecto se pudo referir a otros conceptos para todo concurso que entra uno algo tienes que ganar principalmente mucha información información cuestión de arquitectura conocer cosas en proyectos concursos de proyectos que ese primer lugar tiene y tú lo puedas aterrizar a formar su concepto algo a escala que tengamos al alcance concluyente nosotros mucho mejor bueno y alguien nuevo recién egresado o los que no hemos concursado ¿en dónde consideras que es un buen punto para iniciar? ¿en qué concurso? en Arquim en Arquim en Arquim está en los pabellones es anual entonces las bases casi son similares son iguales año con año en la Alameda Central el proyecto tiene que ser reflexivo que no pase de 100 mil pesos en ciertos metros cuadrados límites verticales límites horizontales ese de entrada va anual el POSH lo han estado haciendo de manera anual o sea han ganado han ganado también y en provincia si repite también sacaron un pabelloncito de 20 mil pesos que hay que entrarle nosotros entramos en esto en este último del provincia no ganamos llevé paseo a los de primer lugar y se a poco sí sentaron sí no ganamos no ganamos pero estaban así como emocionados chavos y es un grupo multidisciplinario enseñadores industriales arquitectos y trabajos sociales y esto cómo lo armaron y ahí está el concurso materializado los concursos de proyectos es más factible porque ya empezar una obra y meter la producción de sesión fotográfica y todo el proceso pues lleva un poquito más de recurso cuando estás empezando entonces de proyectos hay un buen están los open gap que son concursos de ideas y ahí te arrojas también a concursos para materializar hay una feria de la primavera en el tulipán en Holanda que hacen pabellones también se puede ir entrando nadie sabe hacer un pabellón nada más hay que empezar a a meterse esto es como el gimnasio si no lo pagas no lo vas a hacer tienes que entrar y ahí una vez que metas algo ahí te vas a dar cuenta qué es lo que tienen los de adelante que te hace falta y vas para adelante o sea te empieza a quedar la espinita el ego se empieza a hacer un poquito más de hambre que tengo que entrar en el otro algo tiene que suceder y con uno que le peguen con uno solo con eso ya ya la armaron los tres concursos que hayas perdido pero que más te hayan marcado como arquitecto ¿qué les hecha? ¿cuáles serían? ¿y por qué? ¿qué? 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 ¿qué?